Mi nombre es Nidia López Martín, soy docente de la institución educativa José Antonio Galán de Puerto Caicedo, Putumayo. Participé en el curso de formación Coding for Kids, programación para niños y niñas. A partir de esta experiencia pude fortalecer mis conocimientos en el campo computacional y de esta manera poder implementar dentro de mi práctica pedagógica estrategias y herramientas que desarrollen el pensamiento crítico, el pensamiento lógico, la resolución de problemas, así como también el pensamiento y el lenguaje computacional en mis estudiantes. Quiero agradecer a Computadores para Educar, al Ministerio de la STIC y a British Council por permitir que docentes de todos los rizones de Colombia participemos de esta formación. ¡Gracias!